José, ¿qué valoración hacemos del punto conseguido hoy? No sé si es bueno después de haber visto cómo se ha desarrollado el partido y como uno menos el equipo, o se queda uno con mal sabor de boca por haber tenido la victoria en la mano y que se haya escapado al final. Bueno, pues yo creo que tiene dos lecturas, está claro, que desde el resultadismo y la frustración que te puede llevar el que te haga un gol en el minuto 90 cuando has luchado tanto con un jugador menos y que tienes que hacer la victoria parada de la mano y en una jugada menos inesperada o que parece todo más controlado te empatan, pues te vas con la sensación de que has perdido la oportunidad de ganar o dar un pase a todos los niveles, de recoger el premio que el equipo había merecido y sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de estar orgullosos de nuestros jugadores, del esfuerzo que ha hecho el equipo de reponerse a una expulsión tan temprana nuevamente, que no es la primera vez que nos ocurre en la temporada y de ser por muchas fases superiores a todo un Mérida que ha tenido tanto tiempo un jugador más, tener incluso más llegadas y el partido más controlado que incluso ellos, pues bueno, te vas con esa ilusión y esa esperanza de que el equipo pues tiene todavía mucho que decir, de que el equipo pesa a no conseguir la victoria, hoy sigue creciendo y se va además con la sensación de que parece que has perdido dos puntos cuando se hubiese sido a la inversa, haber empatado nosotros al final pues hubiésemos tomado como que hemos ganado un punto El fútbol tiene también esas connotaciones de que parece que el que al final empata un partido que tiene perdido tiene más valor en ese punto y el que pierde dos puntos pues parece que no ha sumado nada y yo creo que en el descanso todos podíamos augurar como bueno un empate y sin embargo ahora nos vamos con el sentido como que o con cara de tonto, ¿no? de que se nos ha escapado una oportunidad muy buena o muy de cara para conseguir esos tres puntos de todas formas yo te digo, me quedo con el esfuerzo del equipo de haberse repuesto a esa expulsión y de que no es nada fácil de seguir con esa valentía esa mentalidad de seguir presionando un campo rival del esfuerzo que han hecho cuando ellos han tenido que hacer replegar el orden y la organización colectiva que ha mostrado y que bueno, que al final el rival si no llega a ser por acciones de volumen parado o acciones como el gol pues otra vez no recuerdo de excesivo peligro Habéis vuelto a hacer un buen partido José pero esos dos errores que han condicionado el partido han sido el de la contra previa a la expulsión del Curro y el gol final imagino que eso os da un poco de coraje, ¿no? porque habéis vuelto otra vez a hacer un buen partido pero no os lleváis los tres puntos por esos dos errores que han sido puntuales uno en la primera parte y otro al final ¿Cómo valoran los dos momentos? Bueno, son temas además que habíamos trabajado durante la semana porque más duele porque el equipo lo había trabajado lo habíamos hablado lo habíamos visto lo habíamos buscado soluciones y sin embargo el fútbol al final es un juego de aciertos y errores de toma de decisiones constantes y en un partido errores hay siempre y aciertos y en este caso nosotros estamos en esa dinámica de que cualquier error nos penaliza ya sea con una expulsión o con un gol si nos está castigando de esa manera y ya lo hablamos la semana pasada que si tenemos que intentar pues no tener ningún error pues lo vamos a intentar pero es complicado todos los equipos tienen errores y bueno, lo que está también fuera de nuestro control es la eficiencia que tenga el rival en aprovecharlos, ¿no? y en este caso pues no está castigando de esa manera somos conscientes de ello y es verdad que que moralmente va mermando pero tenemos que ser fuertes tenemos que ser fuertes tenemos que seguir levantándonos cada vez que tengamos veamos que tenemos a la palma de la mano pues salir de una situación adversa ya sea a nivel de un partido o a nivel general y en eso que quede claro que vamos a persistir vamos a insistir Bueno, la verdad que es bastante bien bastante tranquilo dando mucha seguridad a toda línea defensiva y la pena, bueno de no haberse ido al final que también hemos estado a punto bueno, de conseguir que irnos con la portería cero nuevamente en casa y como te digo con un jugador menos hubiese dado también mucho valor a ese partido y a esa sobriedad que ha mostrado durante la totalidad del encuentro pero bueno nos da esa tranquilidad de que bueno de que también tenemos un portero que pese a ser su juventud de 19 años pues tiene esa estabilidad bajo los tres palos A pesar de las buenas sensaciones que hablamos es verdad que son tres partidos sin ganar y eso evidentemente es jodido para el equipo que si no equivoco ahora se mete empleado para intentar ganar ahora fuera de casa para volver esa dinámica y recuperar incluso un poco yo creo también la moral porque a pesar de las buenas sensaciones el no ganar imagino que frustra un poquito Sí, ya te digo que si nos basamos en el resultadismo en el resultado pues está claro que estamos jodidos porque veníamos de dos derrotas fuera de casa aunque uno era un partido atrasado también con sensaciones de haber hecho un gran esfuerzo y haber hecho buenos partidos y haber merecido más y te vienes con resultados adversos y hoy pues nuevamente te encuentras en esa situación y te vas con un empate y parece bueno que a nivel resultado pues no enlazamos dos resultados positivos de manera consecutiva que es lo que queremos buscar hoy ¿no? De todas formas es verdad que tenemos un reto pendiente que es conseguir una victoria como visitante y hoy igual que si fuese al revés hubiésemos empatado el partido anterior hubiésemos hecho ese punto bueno como una victoria hoy pues lo asumiremos de la igual manera el punto intenta ser lo bueno consiguiendo una victoria en el siguiente partido fuera de casa evidentemente Has vuelto ya a jugar con dos delanteros fuera de casa te estaba saliendo bien hoy lo has vuelto a intentar y tras la expulsión de Curro has puesto también a Antonio Bello creo en el centro ¿cómo has organizado ese esquema también en la segunda parte a raíz de la expulsión? Bueno la verdad que la idea de jugar con dos puntos aunque es verdad que David Grande ha caído un poco más a banda izquierda la idea era de también tener sobre todo en casa un enlace como Bello en el centro y bueno y votar también a ganar el centro del campo ya que ya que bueno que el rival también era un rival que exponía mucho en el juego combinativo y yo creo que bueno que ha salido bien el esfuerzo que han hecho tanto David por la izquierda como Bello en el medio campo incluso pese a tener una amarilla muy tempranera creo que le ha generado mucha duda al rival que hemos tenido muchas fases en las cuales hemos tenido el control del partido que no hemos pasado excesivos apuros incluso como ya decimos con un jugador menos tantos minutos y bueno y luego la reestructuración con la expulsión pues bueno arriesgar a Apolet que es un jugador menos defensivo pero ponerlo por delante como seis fijos y darle bueno la función de cierta libertad a Bello por dentro manteniendo un poco más a David por izquierda y manteniendo a Bello perdón a Mayor como como punta más referencia la verdad que bueno en cuanto a la organización e intencionalidad creo que ha salido bien la pena que bueno que al final no nos ha dado los tres puntos que seguro hubiésemos visto parecido que bueno que el plan o que la idea o que lo que habíamos puesto hubiese sido maravilloso pero al final te lo quita el último gol y era todo bueno pues no parece tan maravilloso pero así el fútbol nos basamos en el resultado y en las sensaciones finales no 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 no